Petro comienza a gobernar sobre terreno inestable. Columna del portal RUNRUN.ES. Fugnas y despidos de miembros de su gabinete. Ruptura con aliados en el Congreso. Una investigación en curso a su hijo. Protestas callejeras y peleas con los medios de comunicación marcan apenas los primeros nueve meses de la administración del presidente Petro. Ni un año la presidencia de Colombia lleva al izquierdista Gustavo Petro y ya sucedió lo que algunos sectores de derecha en Colombia vaticinaron. Enfrentamientos entre integrantes del propio gobierno, renuncias, despidos, protestas, propuestas de reformas radicales y amenazas a los medios de comunicación han eclipsado los primeros nueve meses del mandatario neogranadino. La luna de miel que significó el cambio de Colombia y las promesas de un mejor país parecen actualmente desvanecerse con el final de alianzas en el Congreso y la aprobación de la mayoría de los colombianos. Petro llegó a la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto de 2002 después de dos intentos fallidos por arribar a la casa de Nariño, el más reciente en 2018 cuando perdió por ante su predecesor Iván Duque. Su juventud fue miembro de la fracción guerrillera de la M19 que, tras su desmovilización, decantó en el partido Alianza Democrática M19. Antes de vencer en segunda vuelta al candidato a la presidencia, el derechista Rodolfo Hernández Petro, ficha de la coalición de izquierda Pacto Histórico fue senador y alcalde de Puerto Rico. El más reciente estudio de la encuesta ahora Inbamerpool arrojó que el 57% de la población desaprueba la gestión de Petro, mientras que otro 35% la respalda. De acuerdo al Banco Mundial, se prevé que el PIB, Producto Interno Bruto, solo crezca 1.1% en este 2023 y que para el año entrante alcance 2.8%. Al final de 2022 la inflación alcanzó 13.1% debido a la demanda interna, inercia, indexación de rentas, pérdida de cultivos por las fuertes lluvias y depreciación del PIB colombiano. Uno de los principales desafíos de Petro sacado con las profundas desigualdades y índices de pobreza que han propiciado alrededor de 300 homicidios en lo que va a incluir Petro. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, la salida de la coalición para gobernar del Partido de la U deja sin mayoría en el Senado a Petro, quien ya había perdido el apoyo del Partido Conservador. Los liberales que tienen mayoría en la Cámara Baja aún no deciden si continuarán en alianza. Una reforma de salud promovida por la administración petrista causó la salida del gabinete de la responsable de la cartera Carolina Corcha. Resiguieron por diferencia a los ministros del transporte Guillermo Regis y Comunicación y Tecnología Sandra Bucatia. Críticos de la gestión gubernamental escriben que dicha reforma, que en teoría pretende llevar la salud a los sectores económicamente desfavorecidos, arriesga la sostenibilidad del sistema que, si bien no es perfecto, aún funciona. Pero el punto ágil al incipiente gobierno colombiano sucedió con las declaraciones de Petro en las que se catalogó como el jefe del fiscal general, Francisco Barbosa. Aunque luego se retractó Barbosa delgado, le recordó que las instituciones en Colombia todavía funcionan y son independientes. El fiscal investiga la presunta relación económica entre el hijo de Petro, Nicolás Petro Burgos y los narcotraficantes Samuel Santander López Sierra y Alfonso Siguiendo el ejemplo que Caracas dio. Inspirado en otros líderes de izquierda en la región como el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucedor Nicolás Maduro, Petro inició una pugna con los medios de comunicación. Recientemente aseguró que el paramilitarismo en Colombia salió con el narcotráfico y algunos sectores de la prensa para ensatar un genocidio. Además tildó a algunos periodistas de racistas por supuestamente cuestionar el viaje de la vicepresidente Francia Márquez a África. Petro ha hecho una gestión pésima, no ha sido un gran líder. Es un hombre que como buen populista cree que tiene todas las soluciones, dijo el ex vicepresidente de Colombia Francisco Pacho Santos en declaraciones a Runtrum.es. De acuerdo con Santos, la inestabilidad que ha mostrado el gobierno de Petro en menos de un año es la propia de gestiones populistas. Hasta ahora las instituciones se han mantenido y es importante que sigan así para conservar lo que Petro dañe cuando termine su periodo. Mucha de la gente que votó por él está muy desilusionada. El porcentaje de ciudadanos que aún lo siguen es insuficiente para crear un movimiento social que transporte verdaderamente al país, añadió el exfuncionario durante el mandato de Álvaro Uribe. Para el analista político José Alfredo de Bastos, los primeros meses del gobierno en Colombia se han visto marcados por problemas y controversias, aderezados por la ruptura de la coalición alrededor de la firma. Petro llega al poder con planes de generar profundas reformas, pero éstas no han sido respaldadas por una amplia mayoría de la población. Sin duda, en Colombia había un deseo de cambio de lo que venían haciendo los últimos años movidos. Pero los colombianos no votaron por una revolución, sino por mejoras en la seguridad y economía. Petro que viene. De Bastos considera que en estos primeros meses de gobierno, los colombianos y la comunidad internacional han visto los caracteres. La primera fue muy hábil y con su popularidad logró formar una alianza amplia en el Congreso con el fin de permitirle hacerle reformas para reducir al mínimo a la oposición. Esta alianza, que era medianamente frágil, comenzó a colapsar y es cuando empezamos a ver a un Petro más agresivo, autoritario y unilateral. Uno que básicamente dice que si los partidos no lo apoyan, la gente en la fallecía. De Bastos expuso que el empleado por Petro es el mismo discurso en Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde el ejecutivo está por encima de las instituciones. Petro apuesta a que la polarización le dé un respaldo y esto ha causado rupturas y grandes cambios en su gabinete. A juicio del analista político, Colombia se encuentra en un momento peligroso, en el que la polarización y las tensiones podrían incrementarse en el futuro cercano. En octubre vienen elecciones regionales en Colombia y eso va a ser un buen termómetro para la popularidad. Una derrota de su partido lo dejaría muy mal parado y podríamos ver a un Petro mucho más autoritario, intentando tomar acciones unilaterales. Santos indicó que ya factores en Colombia se están organizando para hacer frente a las pretensiones del país. Se están haciendo movimientos de derecha, centro derecha y centro izquierda contra ese populismo que no representa instituciones relaciones. Tero expectativas con Venezuela. A finales de abril de este año, Petro organizó en Bogotá la Conferencia Internacional sobre Venezuela, un contacto donde invitó a representantes de la comunidad internacional interesados en solucionar una crisis humanitaria compleja que vivió en su país vecino y donde se asumió un papel de líder de los gobiernos de izquierda en la región sin que nadie se lo propusiera. El tema de Venezuela no le ha salido bien. No hay más de Lula, nada. No creo que tenga un gran miedo a la región. El hecho de que Lula haya regresado a la presidencia de Brasil le quita ese espacio, sostuvo Santos. De Bastos sentenció que el contexto de la izquierda latinoamericana de hace 20 años, cuando Chávez lideraba una especie de coalición, es diferente al de ahora. Petro quiere tener el rol de líder regional en medio de una ola de elecciones de presidentes con tendencia a la izquierda, pero creo que en esta oportunidad es distinto a lo que vimos con Chávez en el 98. Muchos de sus triunfos de la izquierda fueron para sacar al presidente que estaba en el poder, no necesariamente para respaldar esa tendencia, dijo De Bastos. El analista político puso como ejemplo las últimas elecciones de la Argentina sin Chile. Fernández para sacar a Macri, Luna para desplazar a Bolsonaro y Bol en reemplazo de Piñera, respectivamente. De Bastos sentenció que antes de ocuparse de tener un rol protagónico en la región, Petro debe resolver la crisis de gobernabilidad de Colombia que está creciendo. El analista político inauguró un panorama favorable en torno a Venezuela y lo que pueda hacer Colombia después. Esta alianza entre países no va a tener mucho éxito y creo que eso se vio en la propia conferencia sobre Venezuela. En apenas un día no se puede trazar estrategias de recuperación de la democracia. Concluyo.